Dios nos regaló una naturaleza sin igual. Lagos, ríos, montañas, volcanes, praderas, flora y fauna con un sello especial. El sello de Melipeuco. Sin lugar a dudas, en los últimos años Melipeuco ha cambiado su rostro. La preocupación municipal por solucionar los problemas y apoyar los sueños de su gente se ve plasmada en hechos concretos, sin importar las puertas que haya que tocar. Quiero manifestarle, presidente, como una tarea para la casa. Un soñado cajero automático que está en conversaciones con el Banco de Estado. Voy a llamar a mi hermano Paulo, que es el gerente general del Banco del Estado, para que se ponga con un cajero aquí en Ciudad. Contar con nuevos grupos de empleo para jefas y jefes locales. Este año nos hemos propuesto y vamos a cumplir la creación de 250.000 nuevos empleos. Y muchos de esos empleos van a estar aquí, en la región de la Rampanía y en esta comuna de Melipeuco. El anhelado falso de nuestra ruta Melipeuco-Icaica. Vamos a poner en las prioridades, señor Intendente, en la paventación del camino desde Melipeuco hasta Icaica. Melipeuco ha avanzado en los últimos años. Es otro Melipeuco. Cada comunidad que es favorecida hoy día, se lo ha ganado y también ha logrado entender que cuando se trabaja en conjunto, tenemos que hacerlo lo mejor posible. Da gusto caminar por sus calles, donde el pavimento reemplazó al polvo del verano y al mar del invierno. Antes, una nevazón nos dejaba aislados durante mucho tiempo. Ahora, hay respuestas rápidas en materia de despejar caminos y reestablecer la necesaria conectividad. El sufrimiento de la masa ganadera se atenúa con respuestas rápidas y concretas. Contar con una nueva sonrisa es como haber nacido de nuevo. Quien se iba a imaginar que el turista llegaría hasta nuestra propia casa. Es un gran avance saber que nuestros hijos se educan en lugares dignos y seguros. Juntos hemos avanzado. Juntos hemos hecho realidad las promesas y los anhelos de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adultos y de nuestra querida tercera juventud, los adultos mayores. Aún queda mucho por avanzar, pero estamos conscientes que vamos a paso firme, con decisión y compromiso por todos quienes hacen de Belipeuco una comuna de naturaleza bendita. De niños y jóvenes con oportunidades. De gente que aspira a seguir avanzando, confiada en Dios en su municipio. El municipio de Belipeuco.